¡Guarda mi gente ahora! ¡Guarda mi gente ahora! ¡Guarda mi gente ahora! ¡Palmas arriba, palmas en alto! ¡La piedra está sonando! Creí que eras distinta Pensaba que eras buena Por ti todo dejé Y no valió la pena Ni haya la vez ajena No quiero volverte a ver Y voy a prometerme nunca más llorar Hoy me verán reír Y pa' que lo sepas Será tú quien se va Y no me quieres ver Pues aprendí Amor créeme No voy a mendigar Pues vales tampoco Que pa' qué llorar Y si quieres que te llame No lo voy a hacer Y tú confiada Pues veas un tonto que en verdad te amaba Pero yo ya estaba pegado de nada Gracias a Dios recapacité Cuando me enteré Pues quédate con él Que defenderte a mi lado da lo mismo nada Que te dé las mismas cosas que yo a ti te daba Que te vaya bien para nunca más volverte a ver Que quedaré llorando Que quedaré llorando porque tú te fuiste Que quedaré tan mal Inmensamente triste Es que me hiciste daño porque me mentiste Y no volveré a amar por lo que tú me hiciste Porque llego y está sonando Porque llego y está sonando La banda de los barrios Y somos La piedra urbana Pero tú volverás Y me voy a deleitar Tratándote Tan mal Tú llorando y yo diciéndote Vete Que quedaré llorando porque tú te fuiste Que quedaré tan mal Inmensamente triste Es que me hiciste daño porque me mentiste Y no volveré a amar por lo que tú me hiciste Creí que eras distinta Pensaba que eras buena Por ti todo dejé Y no valió la pena Ni haya la vez ajena No quiero volverte a ver Te voy a prometer Y me nunca más llorar Hoy me verás reír Y pa' que lo sepas Será tú quien se va Y no me quieres ver Pues aprendí Amor créeme No voy a mendigar Pues vales tan poco Que pa' que llorar Y si quieres que me larguen No lo voy a hacer Música Música Hoy me siento mejor Con el dulce sabor De poder tenerte De poder tenerte Hoy Por la calle voy Y a tu barrio voy Hoy muero por verte Cuando no estás conmigo niña En tu luz yo me quiero perder Y yo todo lo quiero saber Si mañana vas a volver Si mañana vas a volver Va a volverte a ver No fue amor a primera vista La verdad no veo bien No sé si sean mariposas Pero siento enloquecer Tu boca con mi boca Acariciándote la piel Me gustas demasiado Y yo creo que a ti también Hoy Hoy Me siento mejor Con el dulce sabor De poder tenerte Hoy Por la calle voy Y a tu barrio voy Hoy Hoy muero por verte Música La pata de los barrios Palmas arriba Palmas sin alto La piedra está sonando Música Me gustan los sensores Música Tu boca con mi boca Acariciándote la piel Me gustas demasiado Y yo creo que a ti también Oh Oh A mi me encanta tu voz Quiero sentir tu calor Y el aroma de tu cuerpo baby Oh Oh A mi me encanta tu voz Quiero sentir tu calor Y el aroma de tu cuerpo siempre Hoy Me siento mejor Con el dulce sabor De poder tenerte Hoy Por la calle voy Y a tu barrio voy Hoy muero por verte Porque llego y esta sonando La banda de los barrios Música Llora, llora La viola loca Música LVU 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 Esta noche tan fría y oscura Extraña mi cuerpo todo tu calor Hace tiempo que ya no te tengo y pensar Que era hermoso estar junto a vos Amor Como el viento que no tiene dueño La brisa que un día se llevó tu amor Hoy mi alma se queda vacía Igual que esta noche sin luna y sin voz Igual que esta noche sin luna y sin voz Como siento ya no ser tu dueño y pensar Que mi mundo giraba por vos Amor Como el viento que no tiene dueño La brisa que un día se llevó tu amor Hoy mi alma se queda vacía Igual que esta noche sin luna y sin voz Como siento ya no ser tu dueño y pensar Que mi mundo giraba por vos Amor Y cada noche el mismo dolor en mi En el invento de esta soledad Sin vida oscura y noche sin luna Como quisiera volverte a encontrar Para vos amor Dicen que el tiempo cura las heridas y que con el tiempo te voy a olvidar Sin embargo se me va la vida Sin embargo se me va la vida Tratando en las noches volverte a encontrar Como siento ya no ser tu dueño y pensar Que mi mundo giraba por vos Amor 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 Y cada noche el mismo dolor en mi En el invento de esta soledad En el invento de esta soledad Sin vida oscura y noche sin luna Como quisiera volverte a encontrar Como quisiera volverte a encontrar En el invento de esta soledad La banda de los barrios De botella a mano y el pecho dolido La piedra de fondo y riendo de mí mismo Me puse a pensar cómo pude aceptar Que de tantas maneras me pudieras pisotear Todo el mundo sabía y de mí se reían El tonto era yo que no lo veía Pero lo malo se paga y estoy seguro que Volverás a mí Y el que salía a las tres de la mañana de tu casa era tu primo Uy, sí Y los mensajes privados del Facebook eran de amigos que nada que ver Uy, sí No contestabas cuando estabas conmigo por no interrumpir Uy, sí Y solo hasta ahora comprendo y con la frente doliendo Te digo que volverás a mí Palmas arriba, palmas sin alto, la piedra está sonando La banda de los barrios La banda de los barrios De botella a mano y el pecho dolido La piedra de fondo y riendo de mí mismo No me puse a pensar cómo pude aceptar Que de tantas maneras me pudieras pisotear Todo el mundo sabía y de mí se reían El tonto era yo que no lo veía Pero lo malo se paga y estoy seguro que Volverás a mí Y el que salía a las tres de la mañana de tu casa era tu primo Uy, sí Y los mensajes privados del Facebook eran de amigos que nada que ver Uy, sí No contestabas cuando estabas conmigo por no interrumpir Uy, sí Solo hasta ahora comprendo y con la frente doliendo Te digo que volverás a mí Porque no había tiempo para dedicarte a mí Porque no había tiempo para llamarme Porque eras tan fría para besarme Porque últimamente no querías tocarme Estabas cansada de lo mismo Lo que hacías conmigo lo hacías con otros cinco y cinco Y el que salía a las tres de la mañana de tu casa era tu primo Uy, sí Y los mensajes privados del Facebook eran de amigos que nada que ver Uy, sí No contestabas cuando estabas conmigo por no interrumpir Uy, sí Solo hasta ahora comprendo y con la frente doliendo te digo que volverás a mí Amor mío Tú, yo, mi corazón Te gustan los sinfos Somos la tierra urbana Siento que la vida me ha cambiado Desde que no estás aquí a mi lado He perdido tantas cosas, tanta sensibilidad Es que me parece tan extraño Pensar que nos estamos haciendo daño Para mí no es nada fácil, tanta frialdad Y nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te encontré Por qué te has ido Y nuevamente te soñé Y nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te soñé Por qué te has ido Dime por qué Por qué te has ido a mi sueño, mi amor Siento que extrañarte se ha llevado Tantas realidades de mi lado Que no tiene gran sentido lo que tú me das Y me parece tan extraño Sentir que nos estamos haciendo daño Para mí no es nada fácil, tanta frialdad Y nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé Por qué te has ido Y nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé Por qué te has ido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera tomar tu mano al caminar Es quitarse tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera tomar tu mano al caminar Es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada verso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo son las que me envician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera tomar tu mano al caminar Y al despertarse tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera tomar tu mano al caminar Y al despertarse tu abrigo Sonríeme, acompáñame y enséñame el camino Eres el aroma de mis sueños cuando estoy dormido Eres el faro que ilumina mi mar Eres el cielo que me da la claridad Eres la luna que bailando al compás Entre las estrellas mi estrella fugaz Eres la lluvia que moja mi jardín Y todo fluye cuando estás cerca de mí Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera tomar tu mano al caminar Y al despertar ser tu amigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera tomar tu mano al caminar Y al despertar ser tu amigo Porque nunca nos fuimos Porque llegó y está sonando La banda de los barrios Palmas arriba, palmas sin alto Tu la vida está sonando Si me despierto y no te encuentro Quiero dar aliento y me muero por ti Si en el desierto se para el tiempo A mí no me importa porque estoy junto a ti Esto que siento yo nunca miento Y a tu galera yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera tomar tu mano al caminar Y al despertar ser tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera tomar tu mano al caminar Y al despertar ser tu abrigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que mal me siento ahora, vos me rompiste el cora Me la doy en la pera hoy, porque vos sos alta traidora Me rompiste el cora, que mal me siento ahora Me la doy en la pera hoy, porque vos sos alta traidora Y en la pera me la doy, con esta hermosa canción Para vos amor, palmas arriba, palmas en alto La piedra está sonando, y otra vez Te gustan los cizos Que mal me siento ahora, vos me rompiste el cora Me la doy en la pera hoy, porque vos sos alta traidora Me rompiste el cora, que mal me siento ahora Me la doy en la pera hoy, porque vos sos alta traidora Vos la corrías, que eras buena mina Cuando me iba a la esquina, los cuernos me metían Ya no te quiero más Ya no te quiero más Pelo duro, traposa y mentirosa Ya no te quiero, vos sos cualquier cosa Como me zarpaste Que mal que te deportaste Pelo duro, traposa y mentirosa Ya no te quiero, vos sos cualquier cosa Como me zarpaste Que mal que te deportaste Un, dos, un, dos, tres Te gustan los sin son Con la mano pa' adelante Y somos La Piedra Urbana Que mal me siento ahora Vos me rompiste el cora Me la doy en la pera hoy, porque vos sos alta traidora Me rompiste el cora Que mal me siento ahora Me la doy en la pera hoy, porque vos sos alta traidora Por la corrida, que eras buena piba Cuando me iba a la esquina, los cuernos me metían Ya no te quiero más Ya no te quiero más Pelo duro, traposa y mentirosa Ya no te quiero, vos sos cualquier cosa Como me zarpaste Que mal que te deportaste Pelo duro, traposa y mentirosa Ya no te quiero, vos sos cualquier cosa Como me zarpaste Que mal que te deportaste Palmas arriba, palmas en alto Cuando la piedra está sonando Porque nunca nos fuimos Y acá estamos La banda de los barrios De los barrios Barrios Bajos Goala Records Goala Records Goala Records Goala Records ¿Por qué se extraña así tu risa y tu calor en nuestra casa? Le di nombre al hogar, busqué en la oscuridad Y tú no estabas, tú no estabas Las flores del jardín se cierran porque sé que te reclaman Y así mi corazón se hunde en el dolor de mi esperanza, mi esperanza Te quise tanto pero me arrepiento No haberte amado más en su momento Por eso amor te amo y te reclamo a cada instante Te quise tanto pero me arrepiento No haberte amado más en su momento Por eso amor te amo y te reclamo a cada instante Estado en el sillón, recuerdo tu amor Y el tiempo pasa Queriendo te tocar Tu pelo acariciar Tu pelo acariciar Mi vida pasa ¿Cómo pasa? La lluvia en el cristal Tu peán y yo sé que no estás lejos Queriendo te tocar Tu pelo acariciar Tu pelo acariciar Mi vida pasa ¿Cómo pasa? La lluvia en el dolor de mi esperanza Te quise tanto pero me arrepiento No haberte amado más en su momento Por eso amor te amo y te reclamo a cada instante Por eso amor te amo y te reclamo a cada instante Palmas arriba Palmas arriba, palmas en alto La piedra está sonando Y en la trompeta Para todos ustedes Fernando García Toque, 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 toque Te quise tanto pero me arrepiento No haberte amado más en su momento Por eso amor te amo y te reclamo a cada instante Te quise tanto pero me arrepiento No haberte amado más en su momento Por eso amor te amo y te reclamo a cada instante Te quise tanto pero me arrepiento Te quise tanto pero me arrepiento Como vienes a buscarme otra vez Cuando yo más me cuidaba Que tu adiós no lastimara Hoy regresas Para qué Le fallaste a la promesa de ayer Cuando yo más te quería A patadas de tu vida Me sacaste Me sacaste Sabes que No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga Antes que caiga rendido a tus pies Antes que te hambre de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez Otra vez Otra vez Le fallaste a la promesa de ayer Cuando yo más te quería A patadas de tu vida A patadas de tu vida Me sacaste Sabes que No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que te hambre de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva adicto de tu desnudez Otra vez Sal de mi vida por Dios te lo ruego Antes que pongas mi mundo al revés Antes que caiga rendido a tus pies Antes que te hambre de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez Otra vez Otra vez Otra vez Me volví a enamorar de ti Otra vez Otra vez Me enamoré Me volví a enamoré Me volví a enamorar de ti Otra vez Me volví a enamorar de ti Otra vez Me enamoré Me volví a enamorar de ti Otra vez me enamoré Palmas arriba Palmas arriba Palmas en alto La piedra está sonando Me volví a enamoré Me volví a enamorar de ti Me volví a enamorar de ti Otra vez me enamoré Me volví a enamoré Me volví a enamorar de ti Me volví a enamorar de ti Otra vez me enamoré Loco por vos Por este amor Que tú me das Te amo cada día más Te amo cada día más Loco por vos Por este amor Que diría que me volviera a enamorar De ti mi reina De ti mi reina Me volví a enamorar de ti Otra vez me enamoré Me volví a enamorar de ti Otra vez me enamoré Cantamos bien fuerte Y por última vez Vamos todos sin sed Cantamos bien fuerte Me volví a enamorar de ti Me volví a enamorar de ti Me volví a enamorar de ti Otra vez me enamoré Y suena la viola del Tuki, la viola loca Este cajón de birra me lo tomo yo solo Este cajón de birra me lo voy a escabiar Este cajón de birra me lo tomo yo solo Este cajón de birra me lo voy a escabiar Los borrachos, las manos sin alto Hacemos palmas arriba, palmas sin alto La piedra está soñando Bueno, bueno, toque, 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 toque ¡Epa! Este cajón de birra me lo tomo yo solo Este cajón de birra me lo voy a escabiar Este cajón de birra me lo tomo yo solo Este cajón de birra me lo voy a escabiar Se terminó el cajón Vamos a hacer la vaquita Para ranchar con los pibes Y terminar la laquina Se terminó el cajón Vamos a hacer la vaquita Para ranchar con los pibes Y terminar la laquina Toque, 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 toque Palmas arriba, palmas ahora El que no hace palma se pone la gorra Te gustan los Simpsons Y somos la piedra urbana Este cajón de birra me lo tomo yo solo Este cajón de birra me lo voy a escabiar Este cajón de birra me lo tomo yo solo Este cajón de birra me lo voy a escabiar Se terminó el cajón Vamos a hacer la vaquita Para ranchar con los pibes Y terminar la laquina Se terminó el cajón Vamos a hacer la vaquita Para ranchar con los pibes Y terminar la laquina Se terminó el cajón Vamos a hacer la vaquita Para ranchar con los pibes Y terminar la laquina Se terminó el cajón Vamos a hacer la vaquita Para ranchar con los pibes Y terminar la laquina Para vos fantasma Yo las iba amando Te lo dice El Gonza Y la banda de los barrios Y somos La Piero Urbana Salto la ficha Que anduviste con él De la mano Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Seguí la flecha Conmigo no intentes Jugar Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Seguí la flecha Conmigo no intentes Ponerle que si No nada era cierto Tú me juraste El cielo Ponerle que si Todo era un cuento Palmas arriba Palmas arriba Palmas en alto La piedra está sonando Salto la ficha Salto la ficha Que anduviste con él De la mano Oh no Seguí la flecha Conmigo no intentes Jugar Hey yeah Como pudiste Caer tan bajo Caer tan bajo Con un fantasma Tú me juraste Amor eterno Ponerle que si No nada era cierto Tú me juraste El cielo Ponerle que si Todo era un cuento Y hoy me encuentro A puro dolor Llorando por este amor Que fracasó Romantito Y hermanos Tú me juraste Amor eterno Amor eterno Ponele que si Todo era un cuento Tú me juraste En el cielo Ponele que si Todo era un cuento Porque a mí Porque a mí Todo era un cuento Amor eterno Amor eterno Y hoy me geko Y hoy me嗎